¿Quién es Heimdall? ¿Qué tal inmortales? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estaremos hablando de ¿Quién es Heimdall? Las recomendaciones y el análisis previo de sus habilidades y sus sinergias. Vamos a comenzar con la habilidad singular. ¿Quién todo lo ve? Pasiva. Heimdall gana un 100% de probabilidad de activar una mejora de precisión, lo que aumenta la fuerza crítica en 470.06 y dura 10 segundos, cada vez que se activa en él un golpe certero. Heimdall convierte en poder todas las mejoras activas en él al final de la lucha anterior. Comienza la lucha con una mejora de acopio de poder. Esto le proporciona un 6.18% de su poder máximo por mejora convertida al comienzo de la lucha durante 5 segundos. Cabe destacar que las cantidades en verde pueden aumentar de acuerdo al nivel de habilidad singular. Bien, vamos a pasar a las habilidades. La pasiva. Cuando recibe un golpe o bloquea el ataque de un oponente, Heimdall obtiene cargas de armadura pasivas. Al llegar a 100 cargas se convierten en una mejora de robustez, lo que aumenta la armadura en 921.43 durante 10 segundos. Al golpear o al ser bloqueado por un oponente, Heimdall obtiene cargas de furia pasivas. Al llegar a 100 cargas se convierten en una mejora de furia, lo que aumenta el ataque en 475.8 durante 10 segundos. Al cargar ataques fuertes, convierte una mejora activa de furia, robustez, precisión o aptitud activada por las habilidades de Heimdall en una de duración infinita. Heimdall puede tener un máximo de 5 de estas mejoras de cada vez. Visión verdadera, pasiva. Cada vez que activa un superataque, Heimdall gana una mejora de golpe certero permanente, siempre que no tenga una ya activa. Esta mejora se pierde si Heimdall es golpeado. Mientras golpe certero esté activo, los ataques de Heimdall no se pueden evitar con destreza. Puede activar la maestría de parada contra proyectiles y tiene un 25% de probabilidad de realizar un bloque automático contra los ataques básicos. Esto activará parada. Bien, ahora vamos a pasar al repaso de todas estas habilidades. Como puedes ver, al ingresar a la batalla, él entra directamente con dos cargas de poder. Como en esta batalla todavía no hemos perdido y no tenía ninguna mejora activa, por lo tal no activó ningún acopio de poder. Como puedes verlo aquí, tan solo golpeándonos, cubriéndonos, él ya está cargando tanto robustez como furia. Cuando se cubre de un golpe nuestro, cuando lo golpeamos, como lo dice su habilidad, está cargándola. Como puedes ver, me mató aquí. Y ahora tenemos tres cargas. Vamos a entrar con el siguiente peleador para ver qué es lo que va a pasar aquí. Como te puedes dar cuenta, entró con sus dos barras otra vez y está generando un acopio de poder por cada una de ellas. Podemos ver que es un acopio un tanto débil, pero a fin de cuentas, conforme más mejoras tengas activas, más y más acopio tendrás. Como puedes ver, vamos cargando un contador que llega a 100 de las armaduras pasivas. Mientras él esté cargando su golpe fuerte, estas 100 van a convertirse en una sola mejora que ya va a ser permanente, lo cual aumentará nuestro daño o aumentará nuestra armadura según sea el caso. Como puedes ver aquí, me vuelve a matar, pero en esta ocasión tenía más mejoras activas. Tenía siete mejoras activas. Vamos a ver qué tanto carga para la siguiente batalla. Ya es algo que de cajón entra con dos barras de poder. Ahora hay que ver qué tan fuerte va a ser este acopio. Mira, como puedes ver, comenzamos la lucha y tiene dos barras. Y mira lo rápido que carga su poder. O sea, es extremadamente rápida la manera en la que lo carga. Y como te pudiste dar cuenta, como tenía al menos una mejora, este superataque se dice imbloqueable. Algo curioso que tiene Heimdall, tú sabrás que a todos los personajes, cuando dice que su superataque es imbloqueable, solo el primer golpe es imbloqueable. A menudo es así, pero con Heimdall no. Con Heimdall te hace el primer golpe y aunque no te dé con el primer golpe, la onda expansiva que lanza también será imbloqueable. Por lo cual, considero que este héroe va a ser un gran defensor cuando entres en nodos de superataque 2 imbloqueable. ¿Viste cuánto me bajó? O sea, lo más seguro es que en un nodo así de fuerte y grande va a estar matando de una. Y entre más mueras, pues más poder va a ir cargando. Bien. Ahora, como puedes darte cuenta, otra de las grandes mejoras que él tiene, que lo posicionaría ahora del otro lado de la balanza, que sería como un atacante, es que cada vez que activa un superataque, también se activa al mismo tiempo, eso es una gran mejora, al mismo tiempo se activa golpe certero. ¿Qué me refiero? Como tú sabrás, Karnak, por ejemplo, activa su primer superataque y cuando lo termina, activa golpe certero. Pero con Heimdall no. O sea, con Heimdall te le vas a poder ir a cualquier araña, te le vas a poder ir a Medusa, a Iron Man, Infinity War, directamente. ¿Por qué? Porque desde el momento en que tú presionas el botón de superataque, cualquiera que sea, ya está activo golpe certero. Ahora, si combinas esto con un superataque número 2, ten por seguro que vas a bajar a quien sea. Ahora, si tienes activa como un plus, si tienes activa alguna mejora, tanto de furia como de robustez, como lo pudimos leer, va a ser totalmente imbloqueable este superataque. Por lo cual, considero que como atacante es excelente y como defensa es excelente, pero esto lo iremos viendo más adelante. Ahora pasemos a los superataques. Superataque número 1. Un 100% de probabilidad de provocar demolición sobre el oponente, una vez por cada mejora de furia, por encima de las mejoras de robustez actualmente activas en Heimdal. Estas demoliciones reducen la armadura en 113.16 y dura 10 segundos. Un 100% de probabilidad de ganar una mejora de acopio de poder por cada mejora de robustez por encima de las mejoras de furia activas en Heimdal. Estas cargas de acopio de poder otorgan un 12.5% de su poder máximo durante 10 segundos. Probando el superataque número 1, no tengo mucho que decir. La verdad es que es un superataque bastante eludible. Como puedes ver, son puros golpes físicos a diferencia del superataque número 2. Todos son eludibles. Basta con que te hagas para atrás y así de suficiente va a ser. Asimismo carga el golpe certero, que eso es muy importante. Y además de que le va a estar generando, si es que te da o si es que logra cubrirlo, las furias. La verdad es que es un superataque que lo hace ver bien. Considero que sí está un poco bajo en cuanto a el ataque porque solamente lo bueno que tiene es el golpe certero y es todo por este superataque 1. Superataque número 2. Un 100% de probabilidad de ser imbloqueable si tienes al menos una mejora de robustez. Un 100% de probabilidad de aturdir durante 2.5 segundos si tienes al menos una mejora de furia. Bien, estamos en el superataque número 2. Como puedes ver, vamos a iniciar cada batalla con este superataque número 2 y es bastante eludible. ¿Por qué? Porque cuando activa, él simplemente suelta un espadazo largo y en eso suelta la onda. No es necesario que tú te vayas hasta el otro lado del mapa. De hecho, es muy recomendable que te quedes casi junto a él, que solamente eludas, te cubras y en eso él te active el superataque y eso es todo. Va a ser muy sencillo. Mientras no tenga ninguna furia activa para que no sea imbloqueable, va a ser muy sencillo y en eso puedes arremeter directamente sin ningún problema. La verdad es que tiene una animación bastante buena, se me hace muy padre y más adelante te voy a estar comentando cuáles son los pros que le veo a este superataque. Superataque número 3. Un 100% de probabilidad de otorgar una mejora de aptitud, lo que aumenta en un 50% durante 15 segundos la potencia de las mejores de armadura, furia y precisión activadas mientras está activa. Como te podrás dar cuenta aquí estoy cargando el superataque número 3. La verdad es que tiene una animación bastante corta, pero cuando la ves bien es bastante significativa y fíjate la fuerza que tiene, que me mata de un solo golpe con sus mejoras. La verdad es que aquí no hay mucho que decir ya que no le aguanté jamás un golpe 3, así que no sé qué había después. Por lo tanto, puedo decirte que estas mejoras que él convierte, que esto que él hace, mira por ejemplo, en este caso con Wemple, que ya sabes que ya soporta cualquier superataque. Mira, cuando él sale, todo este golpe certero que él ya tiene, que si ya estás al borde de perder alguna batalla o algo, además de la precisión y la aptitud que él gana, lo van a hacer bastante más fuerte, además de que sigue generando las furias pasivas y la robustez pasiva. La verdad es que no tengo mucho que decir sobre esto. Es un superataque, como ya te lo dije, muy corto, pero bastante bueno cuando ya le pones atención, además de que es bastante fuerte con todas las mejoras activas. Bien, ahora sí ya habiendo analizado las habilidades, los golpes, golpes fuertes, aptitudes y superataques, vamos a pasar a la parte de los consejos y la visualización final sobre Hemdall. La verdad considero que es un muy buen personaje. Es cierto que sus movimientos son un poco lentos, ya que es un personaje grande, que aunque sabemos que no tiene un cuerpo enorme, pero por la armadura y esto lo hace ver como un personaje grande y un poco robusto de manejar. Pero viéndolo primero por el lado de ataque. Considero que es muy bueno, ya que vamos a estar generando furias que le van a estar dando bastante buen poder. O sea, si estamos hablando de un laberinto, la verdad todavía no me atrevería a decir que va a poder hacer un daño impresionante. O sea, que va a poder hacer mucho, ya que no causa desventajas en el tiempo. O sea, él no te va a causar hemorragia, no te va a causar veneno, ni ninguna desventaja nueva. Simplemente te va a pegar muy fuerte. Pero comento que aún no lo sabemos, esto va a estar siendo en la parte número 2. ¿Qué tan fuerte pegaría Hemdall en el laberinto de leyendas? Para una batalla rápida, considero que va a ser un atacante excepcional en guerra por el golpe certero. Va a ser un contra de Medusa, va a ser un contra de Iron Man y va a ser un contra de, obviamente, todas las arañas. Va a ser muy bueno. Considero que es muy rápido y que tiene cierta utilidad si lo vas utilizando progresivamente. ¿A qué me refiero? A que si tomas caminos y lo vas usando desde el inicio, vas a ir cargando poder, vas a ir cargando poder, vas a ir cargando poder. Entonces, vamos a suponer que vas por el camino 6. En el camino 6 hay un nodo en la segunda parte central, en la que tú no haces daño con golpes físicos, simplemente con superataques. Imagínate que tú entras con él con 15 cargas. Estamos hablando de que activas el tercero y prácticamente en 10 segundos vas a tener tu superataque número 2, lo puedes aturdir y puedes estar generando siguiente poder. O sea, la verdad es que se me hace bastante, bastante bueno. Claro, esto hay que irlo manejando poco a poco con la práctica. Además de que sí veo que hace bastante daño y lo que te digo, la gran, la gran mejora que es el golpe certero. Siento yo que puede ser un mata jefes cuando, claro, sea alguno que active ya sea autobloqueo o que se mueva mucho. Esto es muy útil, por ejemplo, para el nodo de la derecha del camino 8 y el camino 9, que es inmune a toda desventaja. ¿Por qué? Porque tú te la estás poniendo a ti mismo como pasiva. Entonces, te pongan lo que te pongan, sea un Nightcrawler, sea un Spider-Man o lo que sea, tú lo vas a poder matar ya que vas a tener esta ventaja de golpe certero. Además de que tenemos un pequeño plus que muy pocas veces me lo activó, que es el autobloqueo, pero esto lo veo más en la parte de defensa. Muy bien, ahora pasemos a la parte de defensor. ¿Cómo lo percibo como defensor? Creo que como un defensor sí puede ser bueno. No digo que no sea bueno, pero en una liga alta no creo que haga el suficiente daño. ¿A qué me refiero? Si tú entras la primera vez, el gran temor, que es el acopio de poder que estaría haciéndolo llegar a una barra extra y como él entra con dos, estamos hablando de un Superataque 3. Considero que no hay mucho problema, ya que si tú entras con un personaje Luke Cage, si tú entras con Wemple, si tú entras con Iceman o simplemente con cualquier héroe, llámese Blade, llámese Stark y tú logras hacer que te suelte su Superataque, es suficiente. Con eso va a ser más que suficiente ya que lo vas a mantener a Superataque 1, Superataque 1, Superataque 1. Ahora, creo que puede ser muy buen defensor en algunos nodos. Me refiero a nodos de todo o nada, me refiero a nodos de Rabia Atroz, me refiero a nodos de acopio de poder. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en el nodo de todo o nada, estamos hablando que con cualquier gran apoder que tú quieras entrar o que pretendas entrar que no sea Visión, Visión clásico, que entra directamente con síntesis y tienes una barra de poder luego, luego, te vas a estar comiendo un Superataque número 3 directamente. Porque en lo que tú cargas con una Magic el Superataque número 2, con un Doctor Voodoo el Superataque número 2 o con un Duende Verde el Superataque número 1, ya le cargas una barra a él. Es así de simple, porque lo vas a estar atacando. Por eso es que va a ser muy, muy complicado. Podemos hacerlo con Red Skull, posiblemente. Podemos irle drenando poder poco a poco conforme le vayamos haciendo parada. Pero hay que estar conscientes que muy pocos aspirantes tienen a Red Skull y muy pocos aspirantes tienen a el Visión clásico, por lo cual sí puede dar bastantes buenas sorpresitas aquí. Ahora, hablando ya como un jefe, por ejemplo, considero que como jefe sí puede ser muy bueno, ya que es un poco complejo bajarlo tan rápido en estos nodos. ¿Por qué? Porque si le cargas la furia, porque si él va cargando robustez, para empezar, que se va a ir haciendo más complicado de matar, se va a ir haciendo más duro y se va a ir haciendo más fuerte. Recuerda que como jefe no puedes aturdirlo, por lo cual él va a ir siendo más fuerte y te va a ir haciendo más daño. También creo que si muere alguna vez, alguno, vas a entrar directamente con acopio de poder. Y esto puede generar un efecto en cadena que entran y mueren, entran y mueren, entran y mueren, porque no les va a dar tiempo que él suelte su superataque, a menos que entres con la clásica de desventaja para que él te ataque más rápido o con ventaja. Puede ser que sí lo haga, pero va a requerir habilidad, por lo cual considero que sí se pueden llevar ciertas sorpresitas en estas primeras guerras. Ahora, hablando del autobloqueo, hay un 25% de probabilidad y no aumenta ni tampoco disminuye. Esa ya es como una pasiva. Considero que es bueno, pero no es algo indispensable, ya que no aumenta de ninguna manera, ya que no tienes como un, y lo hago, como Iron Man o 3 Furias, nada de eso. Simplemente es una probabilidad. Por lo cual puede ser que en alguna de esas te pueda salvar o en una de esas pueda aplicarte parada, pero no podemos basarnos en probabilidades, por lo cual eso como que lo dejo un poco descartado, ¿verdad? Bien, mis impresiones generales, como ya te lo he venido diciendo, considero que es tanto un muy buen atacante como un buen defensor. Va a ser un mejor defensor en ligas platino y ligas oro, que son ligas bajas, pero si estamos hablando de una liga máster, la verdad no creo que cause sorpresas. Y obviamente, pues en ligas menores, posiblemente ni siquiera lo pasa. Como atacante, creo que te va a servir para matar a muchos de los top jefes que hay ahorita, de los top defensa que hay ahorita, y en misiones también considero que te va a servir mucho, ya que va a ser como una Morningstar que va a ir cargando como sus almas, por así decirlo. Él va a ir cargando estas mejoras para entrar con un acopio. Claro que se diferencian, pero simplemente fue una referencia. Ahora, en el tema de la arena. La arena considero que sí va a estar alta. No me atrevo a decir que puede llegar a los niveles de Iron Man de 60 millones, pero sí creo que puede pasar los 50 millones. Y yo te recomendaría plenamente que si quieres al héroe y que lo quieres asegurar, estés puntuando con 55 a 60 millones. Ya sé que te acabo de decir que no creo que llegue a tanto, pero si quieres asegurarlo, eso es lo que te recomiendo. Creo que el corte va a estar entre unos 53 y 54 millones aproximadamente. Para el de 4 estrellas, ya es un clásico que con 15 millones ya es básico que tú te llevas al héroe. Ya es asegurado prácticamente. Para el de 3 estrellas, con un millón y medio yo creo. Más o menos. Y bueno, en fin, vamos a estar viendo la parte número 2 el siguiente jueves para ya tener al héroe y para testear cómo es. Como ya sabes, voy a estar convirtiendo por él en la arena de 5 estrellas. Y bueno, esto ha sido todo. Espero tus comentarios sobre Heimdall, qué opinas sobre él y si te quedaron más dudas para poderla resolver en la parte número 2 de quién es Heimdall. Bueno, esto ha sido todo. Yo soy Erkson. Espero haber sido de tu agrado. Y esto fue ¿Quién es Heimdall?